Hola, mi nombre es Ricardo Ponce, el entrenador de la Universidad Cooperativa de Tenis de Campo. Los espero en mis entrenamientos los días jueves y viernes de 8, 30, 11, 30 a la mañana y los sábados de 4 a 6 de la tarde. Practicar tenis de campo mejora la condición física y previene las enfermedades. Los espero.